suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos exhibición de Joao Félix en la manita del Barça 5 a 0 ante un Betis totalmente superado vamos a por ello pues bien el partido empezó con el Betis presionando arriba al Barça para dificultarle la salida del balón al club blaugrana el partido siguió igualado sin ninguna ocasión clara para los dos equipos no tardó en llegar la primera la primera ocasión para el Barça disparo de Joao Cancelo que fue arriba de la portería del Betis por muy poco el Barça siguió atacando pero sin ocasiones claras luego vino la primera ocasión clara para el Betis disparo de Luis Enrique el brasileño que se fue rozando el paro derecho de Ter Stegen después otra ocasión para el Betis Ayose disparó rozando el paro izquierdo del guardameta alemán luego vino el golazo de Joao Félix yo lo guiso yo lo como el portugués adelantó al Barcelona con un gol digno del mejor Roberto Baggio después vino el segundo del Barcelona obra del gran Robert Lewandowski que fue injustamente criticado pero hoy aparte de marcar en mi opinión ha jugado un partidazo y fue uno de los mejores del Barça y del encuentro asistencia doble de Cristensen y Joao Félix y el Barça siguió con el control del encuentro otra ocasión clara del Barcelona disparo de Robert Lewandowski que despejó el defensa del Betis después llegó una ocasión del equipo andaluz William José que fue anulada por fuera de juego otra ocasión del Betis asistencia magistral de Isco mi opinión de lo poco que hizo hoy el disparo de William José delantero brasileño paradón de Ter Stegen esta es en mi opinión una de las claves del partido porque si hubiera marcado William José a lo mejor el partido o el resultado hubiera sido otro pero para suerte del Barcelona tenemos a uno de los mejores porteros del mundo si no el mejor en estos momentos y con ese paradón evitó el gol del equipo verdiblanco inmediatamente contra golpe del Betis y Joao Félix estuvo a punto de marcar el segundo de su cuenta y el tercero obviamente del Barça y así terminó la primera mitad en la segunda el Barça empezó controlando el partido y no tardó en llegar la primera ocasión disparo de Farrán Torres que se fue arriba el Barça siguió con el control del partido Farrán volvió a tener otra oportunidad pero su disparo fue esta vez flojo que atajó bien el portero del Betis después llegó otro gol de Joao Félix que fue anulado por fuera de juego como hemos visto en el partido luego vino el tercero del Barça magistral gol de Farrán Torres que en mi opinión tampoco estaba haciendo un gran partido pero con esa falta pues obviamente ha cumplido con creces y después otro golazo de Rafinha que luego voy a hablar de este tema es muy importante el Barça en mi opinión tiene un problema gordo golazo de Rafinha disparo desde fuera del área con un movimiento tremendo que fue totalmente imposible para para el portero del Betis el Barça siguió con el dominio total del partido y en el minuto 81 obra de arte tremendo golazo de Joao Cancelo vaya pedazo de lateral hemos fichado señores al principio no me convencía mucho el fichaje de Joao Félix pero siempre he dicho que yo cancelo es un tremendo fichaje o sea es un pedazo de lateral lo que ha mejorado este jugador con Pep Guardiola o sea antes de su llegada al Manchester City sus tiempos del Valencia también cuando jugaba en el Inter de Milán con la selección portuguesa pues era era un buen lateral no era mal lateral para nada era un buen lateral cumplía pero en mi opinión el cambio total fue con el gran Pep Guardiola es que es que es que Pep lo ha cambiado es que Pep se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y a día de hoy en mi opinión es uno de los tres mejores laterales derechos del mundo o sea con este fichajazo el Barça ha solucionado un problema que lleva arrastrando años desde la marcha de Dani Alves años y que Bartomeu y su directiva no han logrado solucionar o sea después de tantos años de la salida de Dani Alves la directiva incompetente de Bartomeu no pudo solucionar este problema que hemos tenido durante años con esos fichajes fracasados de Semedo etcétera gastando millonadas y no han tenido los huevos para solucionar este gran problema que en mi opinión también es el causante de los fracasos de la Champions el Barça jugaba todos los partidos de la Champions League prácticamente cojo es que si no tienes un lateral en condiciones sea derecho o sea izquierdo no puedes ganar la Champions League imposible ganar la Champions League si no tienes un lateral en condiciones fijaos en los equipos que han ganado la Champions League para ganar la Champions tienes que tener laterales o sea como dice el refrán dime que laterales tienes y te digo los títulos que vas a ganar es así de simple y hasta que vino nuestro gran presidente Laporta pues no hemos tenido la solución de este gran problema que hemos tenido de lateral derecho y por fin con Joan Cancelo que estoy seguro que el club va a ejercer opción de compra y vamos a tener un lateral derecho un tremendo lateral derecho yo diría como mínimo para los próximos 3-4 años bueno y así ha terminado este partidazo del Barcelona 5-0 que han podido ser mínimo 6-7 o 8 goles contra un gran rival el Betis recordemos que el Betis tiene un equipazo pero he notado un problema en este partido que es lo siguiente la posición de la Minyamal en mi opinión la Minyamal si no juega a la banda derecha es desperdiciarlo es desperdiciarlo todo el talento que tiene aparte de hoy se le vio totalmente perdido o sea el Barça tiene un problema tiene que tomar una decisión con la Minyamal o apostar por él por la banda derecha y vender a Rafinha o que Rafinha juegue en la banda izquierda o este jugador lo vamos a vamos a reunir a la carrera yo lo tengo clarísimo total enhorabuena a todos los culés por esta gran victoria esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos